Y en este bloque deportivo vamos a hablar de fútbol infantil y estamos hablando de la cuarta edición de este torneo internacional más conocido como mundialito para muchos pero esta vez en la categoría infantil y nos encontramos en el club hermoso, enorme este predio Club Centro Empleado de Comercios y qué mejor que con el organizador de todo este evento el señor Fernando Silvero que nos va a estar comentando de qué trata todo esto bueno, está la cuarta edición de este torneo y también vamos a estar haciendo un poquito más de preguntas pero te damos la bienvenida Fernando Bueno, agradecido por la visita y realmente es un gusto tenerlo y a través de este medio dar a conocer a toda la comunidad de Puerto Iguazú de lo que venimos realizando del Centro Empleado de Comercio en esta oportunidad nos estamos preparando para la cuarta edición de la Copa Maravilla del Mundo así lo hemos denominado es un proyecto que presentamos con los profes Marcelo y la profesora Katherine Duarte que nos acompaña en este trabajo presentamos la carpeta de este proyecto a la Comisión Centro Empleado de Comercio y gustosamente aceptaron y ellos de esta manera nos provee el predio para poder realizar este torneo ¿Cuáles serán las categorías que formarán parte del torneo? Bueno, las categorías son categorías 2017 que son chicos de 6 años categoría 2015 que son chicos de 8 años y la categoría 2014 que son chicos de 9 años la sub-10 sería ¿Estamos hablando de aproximadamente cuántos equipos? Bueno, hoy estamos hablando de 42 equipos participando más de 550 chicos en esta oportunidad ¿Cuántas jornadas serán? porque estamos hablando de 42 equipos hay que organizar un evento de esta característica Sí, sí, realmente el predio no permite organizar los chicos de 6 años la categoría 2017 van a jugar acá en la cancha de fútbol 5 donde estamos la categoría 2014 y la 2015 la sub-10 y la sub-9 van a estar jugando en la cancha de 11 en cancha cruzada hacemos dos canchas o sea, tres canchas simultáneas en total son 89 partidos en estos tres días a puro fútbol acá en Puerto Iguazú Misiones Todos van a estar desplegando su talento encima siempre hay alguno que otro jugador que sorprende pero bueno, vamos a invitar a la gente esto, la inauguración será el día de mañana pero también hablemos un poco de lo que sería el costo de las entradas Sí, también dar a conocer si bien somos la cara visible atrás de esto hay muchísima gente trabajando desde el equipo de árbitro que traemos de la ciudad de banda son árbitros que están cobrando la Liga del Dorado también contamos con grupos de profesores de la Universidad del Dorado que van a estar a parte de las planillas de controles, la parte de cómputos bueno, la cantina van a estar a cargo de los padres de los chicos de la escuela 2014-2015 que van a estar viajando a Santa Fe en octubre la escuela de fútbol nuestra bueno, va a haber también una empresa de seguridad controlando para que no ingrese bebida alcohólica contamos con 3,42 equipos de los cuales de la provincia de Misiones vienen de San Vicente vienen de Oberá vienen de El Dorado vienen de Wanda de Puerto Esperanza de Piraí también nos visitan el preselectivo de Nilsson Boy de Rosario viene con la categoría y viene también dos clubes de Asunción Paraguay que estarán llegando mañana en horas de la mañana bueno, el costo de la entrada bueno, el costo de la entrada el viernes es el acto inaugural a partir de las 19 y 30 horas el viernes el acto inaugural no tendrá ningún costo los días sábado y domingo el costo será de 300 pesos bueno, invitemos que la gente se acerque que hable noticias no solamente cubre las eliminatorias 2026 te comento que estuvimos ahí en Perú-Paraguay sino que también vamos a venir acá a ver un poquito de fútbol infantil e invitemos a todos que participen estos eventos además de lo que es, no es cierto pasarla bien disfrutar con la familia también se descubren talentos así que ojo la gente que viene a ver acá algún que otro Messi algún que otro Di María siempre se puede encontrar bueno sí, van a estar los cantadores de Racing y de San Lorenzo para este evento así que lo vamos a esperar gustosamente agradecerle a la a la Municipalidad de Puerto Iguazú que nos está acompañando también en esta edición y a todas las empresas y comercios que forman parte de este torneo que ya está instalado no solamente en Puerto Iguazú sino también en toda la provincia y en todo el país nosotros vamos al estudio con Paola que continúa con más Cable Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!